Oye Manny Oye Manny Vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos cuenten Vamos a amarla los dos, no, 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 no Es mejor tener un pedacito de su alma Pero es mejor compartirnos este amor Al perderla toda por su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos, yo nací para quererla Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin ella Música Tengo a corte cuando la tengo a mi lado La siento mucho muy mía y por ella muy amado Aunque un poco distraída, tal vez extrañe tus manos Antes extrañe tus besos, pero los dos nos amamos Oye hermano, cuando acaricio su cuerpo Voy a jurar que es feliz, es verdad lo que te cuento Pero después triste llora, recordándote te siento Vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos cuenten Vamos a amarla los dos, no, 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 no Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor Al perderla toda por su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos, yo nací para quererla Vamos a amarla los dos, yo no viviré sin ella Vamos a amarla los dos, los dos, los dos